La torcedora pone ante sí las dos o a veces tres medias hojas que forman el capote. Acto seguido agrupa las hojas de tripa, doblando y alineando cada hoja para asegurar el ininterrumpido paso del humo. La hoja con el sabor más fuerte y combustión más lenta se coloca en el medio de las demás hojas. Posteriormente la torcedora forma el bonche, enrollando las hojas de tripa con el capote. Los bonches son prensados durante unos 30 minutos para darles forma. Después de preparar la hoja de capa, el bonche se pone sobre ésta, enrollándolo en la hoja de capa. Con destreza se estira la capa para que la presentación sea perfecta. Finalmente se coloca el gorro y se procede a cortar a la medida deseada con la guillotina.